En Noruega el 30% de los coches vendidos en 2018 son eléctricos. Noruega sigue edificando piedra a piedra la primera nación libre de combustibles fósiles del planeta. A su 100% de generación energética renovable, suma un creciente mercado de automóviles eléctricos. En el año 2018 el 31% de los coches comprados por los noruegos fueron eléctricos. Sin emisiones. El dato lo ha revelado el Consejo Nacional de Carreteras. Un tercio de los automóviles colocados en las calles a lo largo de 2018 eran sostenibles. El porcentaje es superior al registrado el año anterior, cuando los vehículos eléctricos ya superaban el 20% de la cuota de mercado. El ascenso es imparable, en 2013 solo el 5% de los coches eran eléctricos. En 5 años el porcentaje se ha multiplicado por 7. Noruega ha liberado de peajes a los vehículos eléctricos, les ha permitido estacionar de forma gratuita en el interior de las ciudades y ha impuesto generosos incentivos fiscales a su adquisición, el resultado no se ha hecho esperar. Es un éxito. La meta es lograr un parque automovilístico 100% verde antes de 2025. Si sumamos los híbridos, más eficientes, pero contaminantes, el 49% de los coches comprados por los noruegos ya son sostenibles. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.